Uh, 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 and I'm feeling good Déjame oír a estupidez que me entre la risa Dicen que reír a tu maravillas Sonreír, no te pido ninguna sonrisa Y lo que conlleza, déjame ir de prisa Y para arriba con las estrellas Grande como el cojote, infinita como Dios Para descarte, soy la misma otra vez Lo siento que no van a cambiarme más Que lo que crees, menos de lo que tú puedas Si me siento bien, cada vez va mejor Así que como tú veas, primavera Y a la vera como el aloe De veras que sé que la envidia te corroe Como un ácido cualquier sustancia Sonrisa que te le da hasta la tropopausa Tengo una mala suerte de narices Pero señores, a mí no me deprime ningún rapper Deja que fume, solo sé que me alegro con esos basones Que como una hacker, le roba al boomer Más de lo que pude hacer en su día, incluso más Y no me digas que lo sabes porque lo desconoces Calabras que queman, como el aguarras Y mientras tanto la puta arid dibujando altavoces Y cosas abstractas, mejor de lo que puedas Sentirte tú, potenciar el carisma Es una cosa para la insatisfactoria Noia, noia, feliz, no estamos en un ring Solo ríes sin fin, vida no es vida sin euforia Vida no es vida sin, vida no es vida sin euforia Vida no es vida sin, vida no es vida sin Vida no es nada sin euforia Euforia, 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 euforia Euforia, euforia, euforia Hasta la saciedad Hay un momento malo y aún no te deprimas, mañana puede pasar algo que no te imaginas Piensa diferente, yo diferente, sí, diferente como deberían ser todos los días Hay un momento malo y aún no te deprimas, mañana puede pasar algo que no te imaginas Piensa diferente, yo diferente, sí, diferente como deberían ser todos los días Como deberían ser, como deberían ser todos los días Dos letras que desvirgo y saco a la luz como una madre Vive vivamos que más nos vale Aprender de este valle y sonreírle antes de que se destruya Feliz por ser yo, por ser yo Y por no tener una puta vida como la tuya Y ahora huya como un cobarde Sonríe, hostia, sonríe que más nos vale Sentir temas y grande en cada momento alegrarnos Tú eres el mundo que vive, sonríe que para mí es un regalo Un momento malo y aún no te deprimas Mañana puede pasar algo que ni te imaginas Un momento malo y aún no te deprimas Mañana puede pasar algo que ni te imaginas Piensa diferente, yo diferente, si diferente Cómo deberían ser todos los días Cómo deberían ser, cómo deberían ser todos los días Un momento malo y aún no te deprimas Mañana puede pasar algo que ni te imaginas Piensa diferente, yo diferente, si diferente como deberían ser todos los días y un momento malo ya no te deprimas mañana puede pasar algo que ni te imaginas piensa diferente yo diferente si diferente como deberían ser todos los días diferente diferente como deberían ser todos los días me siento bien me siento bien sí 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 no 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 depende de quién para mí puta madre un 9 1